Vamos a ver cómo realizar el marcaje para construir un cepillo japonés. Estas son todas las líneas que vamos a realizar. El primer paso es orientar el bloque de madera correctamente con la cara de albura hacia la base del cepillo. El primer paso es orientar el bloque de madera correctamente con la cara de albura hacia la base del cepillo. La primera línea que marcamos es la lumbrera. Es nuestro punto de referencia inicial. A continuación, el ángulo que llevará la cuchilla. Se pueden utilizar distintas herramientas. A continuación, colocamos la cuchilla. Marcamos la cuchilla y marcamos su espesor. Marcamos el bisel. Ahora marcamos el copa gaeshi a unos 5 milímetros desde la base. Marcamos la inclinación de la garganta. Vamos a marcar la anchura de la cuchilla. Marcamos la cuchilla. Ahora colocamos todas esas líneas. Vamos a marcar la cuchilla. Vamos a marcar la cuchilla. Ahora vamos a marcar la anchura del espacio para el contrierro. Para centrarlo es tan simple como medir el ancho de nuestro cuerpo de madera, medir el ancho del contrierro, dividirlo y ajustarlo ese valor en el gramil. Vamos a marcar la cuchilla. Esa misma dimensión, tanto por arriba como por abajo, por la base. Ahora marcaremos la anchura para la cuchilla. Que creará las ranuras donde va encajada. En este caso vamos a coger una regla o un instrumento de medición para medir que el espacio que queda a los lados de la cuchilla, lo mismo que el contrierro, sea el mismo. No? Si me falta un poquito. Esto. Ahí está. Sin mover la cuchilla cuando la tenemos centrada. Marcamos ahí arriba, que es donde están las ranuras. Aquí, este punto, donde lo marcamos es en la base, que es la salida del filo. De esa manera, tendríamos el marcaje real. Una vez que se ha cortado esto y la cuchilla ya puede entrar, entonces se marcaría la posición del contrayerro. Habría que hacer un orificio en la posición donde corresponda al pasador que sujeta y fija el contrayerro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.